La Corte Suprema de Justicia admitió recurso por inconstitucionalidad en contra del presidente Daniel Ortega, interpuesto por diputados del PLC, por haber publicado el decreto que reformó la Ley de Seguridad Social. Jocelyn Rojas con la información. En conferencia de prensa, el Partido Liberal Constitucionalista dio a conocer que el 2 de abril la Corte Suprema de Justicia admitió un recurso de inconstitucionalidad que introdujeron diputados de la bancada del PLC el pasado 7 de febrero. Esto en contra de las reformas al Reglamento General de la Ley de Seguridad Social. Estas reformas consideramos nosotros que violan el artículo 105 de la Constitución y el artículo 38, porque el artículo 105 establece que las reformas en temas de seguridad social son para ampliar y mejorar la seguridad social. Y en este caso, lo que se hizo con este decreto es que se le está quitando una parte sustancial del dinero de los cotizantes, pero además también de los negocios. Y recordemos que aquí hay negocios que son pequeños y que sobreviven con poca plata. Por eso es que nosotros recurrimos. Además de eso, consideramos que es violenta el artículo 38, porque se establece que no pueden ser las normas que se aplican de forma retroactiva. Y aquí se está perjudicando al momento en que se apruebe este decreto a más de 740 mil afiliados que hay en este momento al Seguro Social, que cuando ellos firmaron un contrato laboral y cuando fueron afiliados al Seguro Social, fue sobre una normativa que ya existía y que es más favorable que la que hay ahora. Y al momento en que el INSS está aplicando esta reforma, se las está aplicando también de forma retroactiva. De tal manera que esto es inconstitucional, ha aceptado el día de ayer la Corte Suprema de Justicia que efectivamente nosotros hemos presentado un recurso que llena todos los requisitos y nosotros esperamos de que en los 20 días que tiene Daniel Ortega y el director del INSS que presente el informe que corresponda para que la Corte tenga una resolución que favorezca al pueblo de Nicaragua que es lo que nosotros estamos buscando, que estamos en defensa de los trabajadores, de los negocios pequeños y de todas las familias nicaragüenses. Según miembros del Partido Liberal, el Estado debe regular la seguridad social como un bien social y no como un medio de política económica financiera para obtener ingresos a costa de la vulneración de los derechos humanos de los cotizantes. Los préstamos que ha hecho el señor López a empresas con ciertas dudas de procedencia también es otro factor que colapsa de alguna forma las finanzas del seguro social. Con imágenes de Julio Real en Acción 10, Jocelyn Rojas.